¡Saludos a todos los jóvenes que ven nuestro canal Éxitos para Niños! ¡No olviden suscribirse! Si a la báscula me subo, la explotó en un segundo Elefantito, grande como una montaña Me gusta darme baños de arena No me preocupo, siempre tranquilo Escucha las notas de mi trompeta A hombros llevo a los niños Si se caen yo los recojo Me coge de las orejas Y el mundo desaparece Si miras desde lo alto Puedes ver hasta Marruecos Si miras desde lo alto Puedes ver hasta Marruecos Elefantito, grande como una montaña Me gusta darme baños de arena No me preocupo, siempre tranquilo Escucha las notas de mi trompeta Juntos en esta aventura Nos sentimos tan a gusto ¿Quieres unirte al viaje? Salimos mañana mismo Al volar tierra los ojos Lo conseguiremos juntos Volamos tierra los ojos Lo conseguiremos juntos Elefantito, grande como una montaña Me gusta darme baños de arena No me preocupo, siempre tranquilo Escucha las notas de mi trompeta Corriendo en mi patinete Viendo cosas increíbles Deberías ir en una Voy más rápida sin empujo A la escuela y al abisco Me acerco en mi patinete Crúzalo en tus aventuras Puedes ir también al parque Corre, corre, más deprisa Voy con todas mis amigas Corre, salta en patinete ¡Qué bien lo vas a pasar! Corre, salta en patinete Corriendo en mi patinete Viendo cosas increíbles Deberías ir en una Voy más rápida sin empujo Corre, salta en patinete 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 Que bien lo vas a pasar Que bien lo vas a pasar Con su cola de color La vaca mua Y las manchas en su piel La vaca mua Y herva fresca comerá La vaca mua Y algo claro quedará La vaca mua La leche que buena está En cualquier hora y lugar Tanto que me hace silbar La mejor leche La mejor leche Leche blanca te darán La vaca mua La más fresca que verás La vaca mua Blanco y negro es su color La vaca mua Y no lo puedes negar La vaca mua La leche que buena está En cualquier hora y lugar Tanto que me hace silbar La mejor leche La mejor leche La mejor leche La mejor leche La vaca mua ¡Mua! ¡Mua la vaca! La mejor leche La mejor leche La mejor leche La mejor leche Largo, largo, largo Largo, largo, largo Escucha el ratoncito cuando viene andando Largo, largo, largo Largo, largo, largo Escucha el ratoncito cuando viene andando No entiende por qué todos buscan atraparlo De ese que se quiere, un trozo chiquitín No entiende por qué todos buscan atraparlo De ese que se quiere, un trozo chiquitín Largo, 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 largo Escucha el ratoncito cuando viene andando Largo, largo, largo Escucha el ratoncito cuando viene andando Se pone muy nervioso cuando todos le gritan Le tienen tanto miedo que van a por el gato Se pone muy nervioso cuando todos le gritan Le tienen tanto miedo que van a por el gato Largo, 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 largo Escucha al ratoncito cuando viene andando Largo, largo, largo Escucha al ratoncito cuando viene andando Han traído al gato y lo han puesto en la cocina Pero él está tan lleno que prefiere jugar Han traído al gato y lo han puesto en la cocina Pero él está tan lleno que prefiere jugar Corriendo al sol Pisa fuerte el hipopótamo Pisa fuerte el hipopótamo Pum, pum, pum Si calienta se va el agua Se refresca como si nada Pisa fuerte el hipopótamo Pum, pum, pum Sus vecinos los leones Sus vecinos los leones Con el sol están contentos Les encanta disfrutarlo Sus vecinos los leones Corriendo al zoo Las bocas están hambrientas Ñam, 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 ñam Las bocas están hambrientas Ñam, ñam, ñam Suenan sus tripas vacías Como si fueran tambores Las bocas están hambrientas Ñam, ñam, ñam La jirafa desde las nubes Ey, ey, ey La jirafa desde las nubes Ey, ey, ey Mira toda desde arriba Tan suelta y tan alta La jirafa desde las nubes Ey, ey, ey Corriendo al zoo So, so, corriendo al zoo So, so, corriendo al zoo So, so, so Corriendo al zoo So, so, corriendo al zoo So, so, corriendo al zoo So, so, so Corriendo al zoo So, so, corriendo al zoo So, so, corriendo al zoo So, so, so Corriendo al zoo, zoo, zoo Corriendo al zoo, zoo, zoo Corriendo al zoo Zoo, zoo, zoo Este es Martillo Max Es tan fuerte y es genial Pom, pom, pom va a golpear Y así todo va a arreglar Destornillador y van Precisión te prestará Aprieta y aflojará Trabajando sin igual El artista brocha Juan Va pintando sin parar Llena todo de color Si lo ves te va a encantar Felipe viene a limar Siempre lo haces sin parar Es más fuerte que un león Continúa hasta acabar ¿Has visto qué equipo? En la caja de herramientas que encontrarás Y con nosotros todo arreglarás Y nuestros superpoderes te ayudarán Siempre dispuestos hasta el final En la caja de herramientas que encontrarás Y con nosotros todo arreglarás Y nuestros superpoderes te ayudarán Siempre dispuestos hasta el final El taladro fran verás Taladrando sin cesar El cemento o el metal El agujereará La llave Marta vendrá Cuando tengas que apretar Y no puedas alcanzar Ella lo hace Un, dos, tres La tijera Natalia Corta y corta así va Afilada y puntual Como si fuera a bailar Cinta métrica Matilda Y el útil serrucho Alfonso Si los quieres encontrar Al garaje Ve a mirar ¿Has visto qué equipo? En la caja de herramientas que encontrarás Y con nosotros todo arreglarás Y nuestros superpoderes te ayudarán Siempre dispuestos hasta el final En la caja de herramientas que encontrarás Y con nosotros todo arreglarás Y nuestros superpoderes te ayudarán Siempre dispuestos hasta el final ¿Quieres más canciones? ¡Échale un vistazo!